Traíamos al Pleno de hace 15 días una interpelación ofreciendo nuestra visión general sobre el sistema de formación profesional. Partíamos de la importancia que a nuestro juicio tiene la formación profesional de manera transversal. Una importancia que afecta, por supuesto, al sistema educativo, al ámbito laboral y, en definitiva, a todo el conjunto del sistema económico, industrial y social en nuestra comunidad autónoma. También planteábamos la necesidad de que el Gobierno de La Rioja asumiera, igual que nuestro criterio, la formación profesional como una auténtica prioridad en su acción de Gobierno. Y es que entendemos que no sirve lo que se está haciendo hasta ahora por parte del Gobierno del Partido Popular. No sirve simplemente con gestionar la formación profesional, gestionar sin ambición, gestionar sin avances, gestionar sin innovación, gestionar, en definitiva, sin mejorar el sistema de formación profesional. Y no sirve tampoco dejar la formación profesional en manos de la iniciativa privada, dejarlo en manos de intereses económicos privados. Por lo tanto, traemos a este Pleno una moción con propuestas concretas que traen causa de la citada interpelación. Y la primera propuesta que nos gustaría destacar es el establecimiento de un complemento salarial para el profesorado técnico de formación profesional. Nos hemos manifestado esta mañana a las puertas de este Parlamento con los compañeros y compañeras técnicos de formación profesional. Me han hecho entrega de esta camiseta. Permítanme que se la muestre y que muestra nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo con los compañeros y compañeras de la formación profesional que están luchando por conseguir este complemento salarial. Mismo trabajo, mismo salario. Creemos que es una reivindicación fácil de comprender. Aprovecho para saludar también a los representantes sindicales del profesorado de formación profesional que aquí nos acompañan. Nos manifestábamos también hace unos días en la Feria de Formación Profesional con estos compañeros profesores técnicos de formación profesional. Y coincidíamos, por supuesto, con alumnado, con alumnos y alumnas que nos preguntaban por qué protestábamos, por qué nos manifestábamos a las puertas de la Feria de FP en Rioja Forum. Y nosotros le explicábamos sencillamente esto, que sus profesores, que su profesor fulanito, haciendo el mismo trabajo, no cobraba lo mismo que su profesora venganita por hacer exactamente el mismo trabajo. Todos los alumnos, todas las alumnas que nos preguntaron, lo entendieron a la primera. Alumnado de 15 años, de 16 años, comprendieron a la primera que, por realizar el mismo trabajo, se debe cobrar el mismo salario. La segunda propuesta que llevamos a cabo también con esta moción es la apertura de un proceso de participación que consideramos importante en la situación actual de adaptación de la nueva normativa de formación profesional. Quince días han pasado desde nuestra interpelación anterior y seguimos sin noticias desde la consejería sobre cómo, cuándo y de qué manera se va a llevar a cabo la adaptación de la nueva normativa de formación profesional en nuestra comunidad autónoma en la Rioja. Parece que seguimos esperando a la Administración central para que muevan ficha y nosotros volvemos a preguntar si desde nuestra comunidad autónoma tenemos intención de avanzar en una nueva formación profesional moderna que mejore sus prestaciones o si vamos a seguir esperando a lo que llegue desde la Administración central sin espíritu crítico, sin participación por parte de todos los agentes educativos en nuestra comunidad autónoma, como parece que se va a hacer. En tercer lugar, planteamos también un más que necesario plan de renovación de equipos e infraestructuras en nuestros centros de formación profesional. Es imprescindible adecuar la formación profesional, sus centros, sus infraestructuras al siglo XXI. Las deficiencias en nuestros institutos, en nuestros centros son muchísimas y, por supuesto, cada vez van a más. Falda de mantenimiento, falda de renovación, de infraestructuras, proyectos importantes como el nuevo centro de FP para las especialidades relacionadas con el metal. Que no sabemos en qué situación está totalmente paralizado. Por lo tanto, planteamos ya este plan, que si visitamos otros países de la Unión Europea o incluso no hay que irse tan lejos, si visitamos centros de nuestra vecina comunidad autónoma, centros de Euskadi, la verdad es que se nos cae el alma a los pies comparando la situación de los centros de formación profesional, de los talleres, de los laboratorios, cómo los tenemos en La Rioja, cómo están en Euskadi, para qué hablar de cómo están en Francia, en Alemania, en Dinamarca. Nada que ver, por supuesto, señorías. También es imprescindible esta adaptación de los centros de trabajo, de los talleres, de los laboratorios para proteger al profesorado y al alumnado que desarrolla su profesión o su aprendizaje en estos centros, en estos talleres. También, en cuarto lugar, planteamos que es imprescindible, y es imprescindible hacerlo ya, garantizar que en el próximo curso 2024-2025 van a haber el número necesario de profesores de formación profesional en nuestra comunidad autónoma. Año tras año y no se soluciona, hay un problema gravísimo al inicio de los cursos de profesorado de formación profesional en La Rioja. Estamos a tiempo ahora mismo de anticiparnos, estamos en marzo, es el momento de tomar decisiones y soluciones para que el próximo curso no haya problemas de profesorado en nuestra comunidad autónoma. Nuestro grupo político Izquierda Unidad y también los sindicatos hemos hecho muchas propuestas concretas para solucionar este problema, por ejemplo, con la convocatoria de convocatorias extraordinarias de puestos de profesorado de formación profesional que no están existiendo. Nos tememos que en septiembre del próximo curso otra vez haya problemas de profesorado en La Rioja. Esperamos además que haya nuevos ciclos de formación profesional, esperamos además que se amplíen las plazas para el alumnado de formación profesional para el próximo curso y esto va a necesitar más profesores y más profesores significa que desde ya, no en julio, no en agosto, no en septiembre, se deben tomar medidas para que no nos pase lo que pasa todos los años, que no hay profesorado, que hay alumnado de formación profesional sin sus profesores en las aulas. Casi por último, planteamos también una demanda que podemos denominar clásica por parte de Izquierda Unida, que es establecer un servicio de transporte específico para el alumnado de formación profesional. Hoy todavía hay problemas para muchos estudiantes en los centros de formación profesional, bien para llegar a tiempo a las primeras clases, sea por la mañana o sea por la tarde, porque hay ciclos de mañana y hay ciclos por la tarde, o bien se ven en la necesidad de salir antes de sus clases para poder llegar desde los centros educativos a sus domicilios. Es algo que todavía no se ha solucionado y que se sigue reivindicado por parte de los estudiantes. El sistema de transporte para la formación profesional, además, es importante que se conozca cuando se inicia el proceso de matriculación en junio o en julio. Los estudiantes toman sus decisiones sobre en qué ciclo matricularse también en función de a qué centro van a poder acudir o, tristemente, también toman decisiones de matriculación teniendo en cuenta que no van a poder acudir a unos centros por culpa de un deficiente sistema de transporte. Es algo que se debería solucionar también con la mayor celeridad. Por último, adelanto una autoenmienda que realizamos a la moción y que trata de facilitar a los estudiantes migrantes que en nuestra comunidad autónoma están terminando ahora mismo su ciclo de formación profesional, están terminando sus segundos cursos de los ciclos de formación profesional, que todavía no cuentan con un permiso de trabajo y que, por lo tanto, no se les está permitiendo realizar sus prácticas en los centros industriales, en las distintas empresas. Estudiantes, migrantes que con su esfuerzo han sacado su ciclo y que no se les está permitiendo titular, no se les está permitiendo finalizar sus estudios y obtener su título. Se lo digo a quienes en otros momentos se les llena la boca con la cultura del esfuerzo. Señor Ollero, tiene cinco minutos para explicar la enmienda. Termino, señoría, gracias. La cultura del esfuerzo, la cultura de la responsabilidad, en este caso, estamos dejando de lado a estos estudiantes y en otras comunidades autónomas ya lo han solucionado. Gracias. Gracias, señor Ollero. Gracias.